La Antorcha Bicentenaria, la Antorcha Libertaria, aquí estamos recorriendo el Estado de Aragua, hoy en el municipio Sucre, venimos del municipio de Bolívar, de la Casa de Bolívar de San Mateo, ayer estuvimos en el municipio Riva, en el Monumento de la Juventud, estuvimos en la plaza José Félix Riva, Aragua, la Aragua histórica, rumbo a Carabobo, 1821, 24 de julio del año 2021, ¡que viva la patria!